Como, mira, vas a ver, el diablo te ha morido. Detective Cardona. ¿Qué quieres? Estuve pensándolo y quisiera hablar con usted. ¿Ok? Te escucho. Lo mejor en otro sitio. Es que no quiero que vayan a pensar que somos amigos o algo. Caucho, ¿no hay sitios privados en una cárcel? Sí lo hay, en el depósito. ¿Dónde es eso? Detrás de la cocina. Venga, le muestro. Ok, vamos. Lo que sí me preocupa de verdad es qué es lo que vamos a hacer con respecto a su situación económica. Yo no quiero que se preocupe por eso. Pues lo único, Virginia, sería que mi mamá, no sé, que pusiera un negocio. Tal vez, tal vez en lo de la organización de eventos. Digo, mi mamá tiene todos los contactos, tiene todo el conocimiento para hacerlo. Pero, Manuela, eso es una excelente idea. Es más, hasta yo podría ayudarla a organizar un poco la compañía. Y además de una entrada económica, pues, le da algo que hacer a ella, la entretiene. Pues vamos a proponérselo, a ver qué dice. Pues sí, sí, sí. Manuela, te pido un favor, ¿sí? No le digas nada a Lucas con respecto a lo que pasó entre ellas. ¿Yo? Primero, no es nuestro problema. Y segundo, mi mamá se mortificaría bastante. Yo soy una tumba. No, yo no le voy a decir nada. No, yo no le voy a decir nada. Tenemos que prender fuego y encargarnos de que el humo active la alarma de incendio. Podría ser aquí, a través de estos ductos. Ok, ok. Con tal de que el humo llegue al lobby, se distribuya en cada piso del edificio y estamos hechos. Me alegra que quieras salvar conmigo. Es obvio que el hierro también te engañó. Mejor esperemos estar en un sitio más privado, ¿sí? Me imagino que no ha cumplido con nada de lo que te ofreció, ¿verdad? Y sin embargo, sigues aquí, pagando culpas que no son tuyas y con la conciencia remordiéndote. A mí no me remuerde la conciencia. Tendrías que ser inhumano para que no. Me imagino que no fue nada fácil aventar a tu amigo a la policía. Y más sabiendo que era falso. Y dale, que me lo mismo cuento. Yo no aventé a nadie a la policía. Yo solo dije... Solamente dijiste lo que tenías que decir para cumplir con tu trato con el hierro, nada más. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que me resulta extraño? Nunca dijiste nada de los demás de la banda. Solamente del diablo. ¿Por qué? Eso no importa. ¿Qué no importa? Importa muchísimo. Si tu confesión fue falsa y lo hiciste bajo chantaje en una corte, eso podría cambiar mucho las cosas para ti. Nada va a cambiar. Lo hecho, hecho está. Caucho, fuiste una víctima del hierro. Igual que el diablo. Igual que yo. Mejor hablemos en el depósito, ¿sí? 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 ¿Te ofrecieron dinero? ¿Para verlo cuándo? Después del juicio. Se suponía que iba a haber un arreglo. Si fuera así, ya lo habrían hecho, ¿no crees? Caucho, el hierro para lo único que te necesitaba era para que entregaras a Ángel Salvador a la policía. A él lo demás no le importa. Las cosas no son como usted cree. Ah, ok. Dime una cosa. ¿Qué se siente haber traicionado a un amigo? Y más sabiendo que lo iban a matar. Yo no sabía que lo iban a matar. ¿No lo sabías? ¿O no querías pensar en eso? Piénsalo, Caucho. Era obvio. Era un operativo demasiado bien organizado. Aunque salió mal. ¿Salió mal? Ángel está vivo. No murió. Detectivo Icardona, pero qué sorpresa tenerlo por acá. ¿Qué significa esto, Caucho? Significa que usted y nosotros vamos a tener una fiesta. Ey, me tendiste una trampa, ¿no? Así es que lo quería ver, detective. Igualito que tú y a su mujer. La única diferencia es que a ella no la puede fritar. Pero a usted, a usted sí. ¿Lo van a matar? ¿Y qué crees que íbamos a hacer, ah? ¿Pedirle un autógrafo? ¿Pedirle un autógrafo? ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¿Qué le dieron su merecido? ¿Qué te pasa, imbécil? Es que son policía. Está difícil. Condenado es. A ver cuánto dura. ¿Qué hiciste, maldito imbécil? Esta imbécil apetó la arma. Ahora a quien voy a matar es a ti, desgraciado. ¡No! No te las cuentes. Tenemos que prenderles fuego y dirigirlas a Sartuptos. Sartuptos. ¡Gracias! ¡No te separes de mí! ¡Dale, dale! Ok, ok, la gente está saliendo. Hazte pasar por un vecino más y hacemos lo que acordamos. ¿Sí? ¿Listo? Listo. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Listo. 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 de amores es mi condena morir en tu piel oye vas a ver el diablo de amores y tú es la buena quererte mujer